Si apago el agua cuando me ducho, paso frío. No reciclo, porque después se junta todo. El cambio climático es una patraña de los científicos. Que dejen ellos de explotar a los animales. No tengo espacio para reciclar. Lo ecológico sale caro. El aceite al desagüe. Una colilla más no se nota. El coche es más cómodo. Cuando pase algo, yo ya no estaré vivo. Gracias. 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 Gracias.